La vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que dice que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien mal Hay que llorar, llorar, la vida es una hermosa Esos que yo quitan cuando no hay Hay que llorar, la vida es una hermosa Hay que llorar, la vida es una hermosa Hay que llorar, la vida es una hermosa Esos que yo quitan cuando no hay Hay que llorar, la vida es una hermosa Hay que seguir Todo aquel que piensa que la vida siempre suele Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay momentos malos Todo pasa, todo aquel que piensa que esta luna va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien mal Hay que llorar, la vida es una hermosa 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 Carnaval, es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, vivir Ay señores, carnaval, todo aquel que piense, que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que aúlan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecados, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!